¿Qué pasa muchachos? Seguimos con el torneo de personajes que he organizado, un poco entre los personajes favoritos y los que me habéis dicho, los más nombrados, ¿no? Hoy vamos a ver el equipo de azul que tiene un pedazo de Mega Blastoise, un Tiranitar con el chaleco asalto que brilló en el combate contra Red, un Yarados con un movimiento Z muy poderoso y además un Alakazam con la Vidasfera, que antes lo llevaba con las gafas elegidas y me dijisteis en comentarios Oye Yaguito, sería buena idea meter la Vidasfera y aprovechar el muro mágico de Alakazam, y ahí está, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Paul, que es un tío que me habéis pedido un montón para estos torneos, que lleva al Electivire inicial con el pañuelo elegido, un Magmortar con el movimiento Z de tipo eléctrico para cubrir debilidades, sobre todo ante ese tipo agua por si cae Gastrodon o cualquier cosa, un Hariyama con el chaleco asalto que va a ser God, un Gliscor con la Toxisfera que va a ser super tanque y un Gastrodon, pues mira, absorbo un poquito de agua, y el Weevile con la cinta elegida para garantizar las bajas. Vamos a ver a quién se le da mejor el combate, eh. Tengo mucho hype, eh. Va a ser increíble, me parece, eh. Yo tiraría más por el equipo de... de Paul porque tiene pinta de ser más tanque, la verdad. Tiene pinta de soportar mejor los cambios. Vamos a ver, eh. Empieza Paul con su Yarados y... eh... mentira. Empieza azul con su Yarados y Paul con su Electivire. Ahí es necesario el cambio a Tiranitar porque se viene un rayo, un volteo cambio, un volteo cruel, puede venir cualquier cosa, o sea, volteo cambio. Paul se olía el cambio a Tiranitar, no iba a dejar a Yarados que era un por cuatro, y retira a su Pokémon por Weevile, que ya hemos dicho que tiene la cinta elegida y puede hacer un cristo de daño. Además Weevile tiene acceso a patada baja, eh. Mucho cuidadito, mucho cuidadito azul porque no te interesa perder a Tiranitar ahora mismo. Ahí está, azul retira a su Tiranitar y entra a Arcanine que, bueno, va a intimidar un poco a ese Weevile para reducir su capacidad ofensiva y además se cubre por si hay un Chuzos o algo, le diciendo el cambio. Patada baja. Mirad la vida que quita y lo ha intimidado a Arcanine, eh, lo que hace la cinta elegida, tú. La Tormenta de Arena desgasta a los dos Pokémon y veremos qué hace ahora. Mira, azul retira a Arcanine y entra con Yarados. Este Yarados no tiene intimidación, así que es el de autoestima. Patada baja, lo aguanta. Perfecto, porque entre la intimidación y que es tipo volador, se quita de problemas, ¿no? La Tormenta de Arena zarandea y esto es el turno. Perfecto para que Yarados meta una Danza Dragón o haga cualquier cosa, ¿no? Entra el Activair de nuevo. Atención, eh. Danza Dragón de Yarados. Cuidadito porque el Electivair tiene el pañuelo elegido y veremos si es más rápido ahora Yarados con la Danza Dragón o no. Creo que es la única estrategia que puede tener ahora mismo azul contra el Electivair de Paul. Paul, yo, cruel, es más rápido el Electivair. Pues aquí ha hecho... se ha adelantado muchísimo a Paul, eh. Porque perder a ese Yarados tan temprano que era súper útil contra Gliscor por el colmillo hielo que podría tener. O contra Magmortar o incluso contra Hadiyama con el Z-move de tipo volador. Cuidado azul, eh. Metes a Trianitar, yo creo que es el mejor. Electivair ahora mismo está encerrado en Bolio Cruel y metes la arena. Ahí está. Paul retira a Electivair pero le mete la persecución como en el combate de Red que vimos hace unos días. Madre mía tú lo que le ha hecho solo con persecución, hermano. Casi se carga la Electivair. No era mal plan, eh. Entra Gliscor, se envenena con la Toxifera y por la habilidad de Antídoto, que ahora no lo estamos viendo, se va a curar. En vez de envenenarse y perder vida, se va a curar. Cuela el terremoto a Gliscor, le va a hacer un montonazo de daño a Trianitar pero realmente ha perdido los cambios, ¿no? Realmente el único que podía esquivar este terremoto era a Yarados y lo ha perdido muy temprano. Mete el Triturar por hacer algo de daño y le cuela un crítico, tú. Ahí está el Antídoto, que le cura un octavo de vida a cada turno, eh. Protección, esto va a hacer que Gliscor vuelva a recuperar vida y gana un turno. Ahí está porque Trianitar sigue atacando, no puede hacer las trampas rocas porque es chaleco asalto. Y el Antídoto le vuelve a curar vida a Gliscor. Veremos qué hace ahora mismo Paul. Terremoto. Rematas al Trianitar. Bien hecho, la verdad, te quitas a una muralla de azul muy tocha. Y veremos con quién responde azul a este Gliscor porque ahora mismo es un pedazo de problema realmente. Tiene que salir Mega Blastoise o Alakazam, un atacante especial luso, ¿no? Ahí está, entra Blastoise para buscarle las cosquillas a este Gliscor que aguantan muy bien por la parte física. Entra Blastoise, obviamente, Paul retira su Gliscor y mete a Gastrodon. Gastrodon tiene colector. A ver qué ha hecho este Mega Blastoise, ¿no? Que está mega evolucionando ahora mismo. Me encanta Mega Blastoise. Yo no sé cuál es mi mega evolución favorita de los tres iniciales de Canto porque Charizard X es que es muy tocho, tío. Es el típico, mira, hidropulso. Gastrodon absorbe el ataque y se sube el ataque especial. Es que, ¿veis lo que os digo? El equipo de Paul tiene muchísimas coberturas. Es una barbaridad. Pulso umbrío. Va a picarle al Gastrodon. Retrocede. Bueno, mira, puede tener una oportunidad, ¿eh? Puede tener una oportunidad Blastoise de cargárselo poco a poco, ganando turnos con pulso umbrío e intentando quitarse al Gastrodon que va a ser un problema, sobre todo por el tema de los hidropulsos. Tierra viva. Decide atacar con la subida de ataque especial. Cuidadito Blastoise, media vida fuera tú. El Gastrodon ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer, que era mermar al Mega Blastoise, que es un super tanque, tanto por parte física como por parte especial, y se va, lo guarda. Pensé que lo iba a sacrificar, Paul. Mete a Weevail. Cuidadito porque este Weevail es de papel, ¿eh? No sé si yo, si... Mira, pulso umbrío. Aguantará un pulso umbrío. Yo creo que sí es poco eficaz, ¿no? Pues buen cambio. Buen cambio por parte de Paul, ¿eh? Retiras Blastoise. Azul retira a Blastoise porque es una gran baza, sobre todo contra Magmortar. Y entra Arcanine a volver a intimidar al Weevail, ¿no? Veremos que tiene preparado a Azul para Paul. Patada baja, le va a quitar la mitad de la vida como antes. Cuidadito Arcanine. Cuidadito Arcanine. Menos mal que tiene la velocidad extrema. Yo creo que mata, ¿eh? Mata. Es que Weevail es de papel. Y menos mal que lo mata, ¿eh? Porque si no, este Weevail se adelanta en velocidad a todos menos a la Kazam, quizá. Entra Gliscor de nuevo, que es gratis, literalmente. Y decide, Azul, salvar a Arcanine. Va a meter a Blastoise en el turno del cambio. No sé hasta qué punto será buena idea esto. Terremotazo al cambio. Yo creo que habría dejado morir a Arcanine y luego habría metido a Blastoise para presionar, ¿eh? Porque ahora Blastoise va a ser más lento que Gliscor. Y Glastoise... Bueno, Glastoise. Blastoise va a volver a la Pokeball, realmente, ¿no? Se tira protección el Gliscor de Paul para, yo creo, quedarse ya a full vida. Mira, Hidropulso. Se la jugaba por si contaba el golpe, me parece bien. Pero el Antídoto lo deja a full vida a este Gliscor y lo está haciendo de 10 de momento, Paul, ¿eh? Realmente el Gliscor pivota. Genial, porque recibe daño, se protege y se cura con la Toxisfera. Cuidadito con Paul, que puede ser un rival muy duro para este torneo, ¿eh? Entra la Kazama a presionar, por fin, tío. Un atacante especial fuerte para presionar a este Gliscor y librarse ya de él. A Zul tan solo le quedan 3 Pokémon y Paul tendrá varios tocados, pero tiene 5. Todavía entra Gastrodon, yo creo que como sacrificio Psíquico. No creo que lo aguante. Gastrodon está muy tocado. Ahí está, Gastrodon vuelve a la Pokeball. Y tan solo le quedan 4 Pokémon a Paul. Entra Magmortar. Hombre, yo creo que un Psíquico se lo tanquea a este tío, ¿eh? Magmortar tiene buena defensa especial. Más que física, creo que sí, ¿eh? Psíquico. Uf, lo que le ha metido, pero viene el Zetamoth. Zetamoth de tipo eléctrico. Veremos cómo lidia a la Kazam con un Zetamoth de Magmortar. Aún así, yo me la voy a jugar y voy a decir que aguanta. A la Kazam es un tío que por la parte especial, oye, no es que sea muy tanque por ninguna parte, pero si tienes que apostar por a la Kazam, es por su defensa especial. Un Gigavoltio Destructor, yo creo que uno te lo comes, te lo meriendas a la Kazam. Venga, dime que sí. A la Kazam, 41 PS. Perfecto porque se va a librar de otros de los Pokémon de... De Paul Psíquico. Suficiente para debilitar a Magmortar. Y realmente quedan Hariyama, Gliscor y Electivire, si no dudo. Ahí está, pero es que Electivire... No hay trampas, rocas que son muy importantes. Y Electivire a tan poca vida sigue siendo una amenaza porque tiene el pañuelo elegido y se adelanta a los Pokémon que le quedan a... Entra Arcanine a intimidar a Electivire. Yo me lo habría guardado quizá para la velocidad extrema, pero... Claro, habría que verse en el combate, ¿no? Volteo, cambio. Arcanine vuelve a la Pokéball. Y realmente... Claro. ¿Quién vas a sacar ahora, Paul? Tendrás a Hariyama full vida, ahí está, claro. ¿Era Hariyama o Gliscor? Realmente no sé cómo va a hacer ahora azul. Bueno, tiene Herkros full vida, ¿eh? Puede hacer cositas este Herkros. Claro, es que le quedaban a Herkros, Arcanine y a la Kazama. ¿Quién sacrificas? A Herkros, que está full vida. Mete la protección, se activa la Llama Esfera y desbloqueas el potencial ofensivo. Además te cubres del cuerpo pesado. De una Bocajarro no creo que mate a Hariyama porque es súper bulky. Pero claro, es lo mejor que tiene, a Bocajarro. Ahí va la Bocajarro de Hariyama. ¡Uf! Lo ha aguantado y se baja la defensa. Cuidadito porque lo puede mandar al otro barrio Hariyama. Cuerpo pesado. A ver cómo se queda Herkros. Pues lo aguanta, ¿eh? Le resta vida a la Llama Esfera, pero lo ha aguantado. Herkros puede hacer algo, pero claro, a esa vida y tan tocado va a rematar con una Bocajarro de Hariyama. Lógico. Pero es que todavía queda... Mira, le sale el crítico a Red ahora, tío. Ya podría haber salido en otro turno. Qué mala suerte ha tenido. Ah, no, me estoy equivocando con el primer combate. Voy borracho, perdonen, ¿eh? Herkros resta vida con la Llama Esfera y entra... Entra Gliscor. Pensé que iba a entrar Electivire, ¿eh? Tendrá miedo de un ataque de prioridad. Realmente no tiene mucha historia. Se protege Gliscor. Pero entiendo yo que para tantear... Desarme. Creo que va a ser más rápido Gliscor aún así, ¿eh? Ah, bueno. Le resta vida con la Llamas... O sea, la Quemadura, ¿no? Con esa protección realmente. Y el desarme es más rápido Herkros. Le va a quitar la Toxicera y le hace... Madre mía, el crítico. Bueno, un crítico por parte de Azul. Nada mal. Terremoto va a rematar a Herkros. Y ya solo queda Alakazam. Que es Alakazam contra el mundo realmente. Yo creo que Electivire con el pañuelo elegido va a ser decisivo para el final de este combate, ¿eh? Antídoto cura la vida de Gliscor. Nada mal. Recordemos que tiene protección todavía. Alakazam entra muy rarete. Aunque sea súper rápido. Ahí está la protección de Gliscor para aprovechar la Toxicera y curarse algo más la vida. Pero creo que el combate ya es para Paul. Se protege del psíquico. Se cura con el antídoto. Aún así yo creo que un psíquico mata a Gliscor, ¿eh? Es más defensivo físico que especial. Y es un Alakazam el que está pegando el golpe, ¿eh? Psíquico. Gliscor vuelve a la Pokeball. Bueno, pues a ver qué haces contra Electivire. No creo que seas más rápido que un Electivire con el pañuelo elegido, ¿eh? Mirad lo que son meter las rocas en el combate, ¿eh? Puño hielo. No se la juega a perder el... O sea, a fallar el golpe. Y Alakazam vuelve a la Pokeball. Paul, buen combate de Paul, ¿eh? Ya tenemos al ganador de la segunda ronda que es Paul. Deseando ver el combate de Barry contra Paul, pero bueno. Dentro de poco veremos a Gold contra Ash, que es un combate que tengo bastante hype por verlo, la verdad. Y de nuevo, si os está molando este tipo de vídeos, me dejáis un like y una sugerencia para hacer un torneo de waifus después de este. ¿Qué os parece? Un like y un saludo.